Otra edición más de Fútbol al Día, hoy ya día martes 30, estamos por el día 30 del mes de marzo, se nos va en esta Semana Santa, nosotros seguimos comprometidos acá con todo lo que es la cobertura del fútbol nacional y en este caso lo que es el repaso de la fecha número 10 y lo que será también el partido que estará enfrentando el día de mañana, el Deportivo Italia contra el Monagas. Recuerden que mañana se estará jugando ese partido de la fecha número 10, así como también a partir de las 10 y 30 de la noche Venezuela estará cumpliendo su partido amistoso contra la selección de Chile en Temuco, será ese encuentro donde ambas selecciones se estarán enfrentando. Nosotros tenemos que comenzar a analizar lo que será ese partido del día de mañana, todo lo que es la actualidad del Deportivo Italia y el Monagas Sport Club. Señor Tomás Muñoz, el Deportivo Italia que había aplazado su partido del fin de semana motivado a su presentación en Copa Libertadores, ese viaje que tuvo que hacer a Belo Horizonte, se trajo una derrota y también se trajo la eliminación de la Copa Libertadores de América, lo que quizá indica que tenga que enfrentar el campeonato local, el torneo clausura, con otra perspectiva distinta. Buenas noches Carlos, buenas noches a todos los aficionados que nos siguen a través de la señal de Sport Plus con Fútbol al Día. En efecto, el Deportivo Italia mañana encara una fase decisiva de este torneo clausura, dos compromisos menos ante el Deportivo Táchira. Y este el día de mañana ante Monagas, un Monagas que puede llegar a la capital con otra perspectiva, un Monagas que estuvo a punto de llevarse tres valiosas unidades en lo que era su visita a la ciudad de Barquisimeto, donde el Club Deportivo Lara y un Monagas que pienso que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Claro que sí, un Monagas que poco a poco se está reajustando, tiene a Alicañas en la dirección técnica. Yo creo que un técnico que le ha cambiado la cara también y el funcionamiento del equipo con respecto a lo que venía haciendo Manuel Plasencia. Y esto quiere decir que hay que darle tiempo para que el equipo funcione de la manera como quiere a Alicañas. En el cuadro local, en este caso en el Deportivo Italia, estará mañana con su once de lujo aparentemente, según lo que nos han informado de la previa de este encuentro del día de mañana. Recuerden, partido atrasado, la fecha número 10 Deportivo Italia contra el Monagas. Según lo que hemos ya adelantado, esta sería la alineación del Deportivo Italia el día de mañana y de alguna manera se está demostrando que no se guarda nada el técnico Eduardo Zarago con José Carlos Fernández, el boliviano, nuevamente en el arco. Maidana y Javi López serán los centrales. Estos no descansan. Y teniendo por ahí a Andrés Sánchez, un buen central que está borrado prácticamente en este Deportivo Italia. Aparece Rafael Lobo sobre el costado izquierdo junto a David McIntosh, lateral derecho. Leo Jiménez y Alain Giroletti serán los volantes de recuperación. Valdeperas estará tirado sobre el costado derecho y Gavio Ordaneta una especie de enganche que tendrá libertad de movimientos detrás de Emerson Paniguti y de Cristian Cáceres. Los delanteros que mañana estará presentando Eduardo Zarago. Por su parte, el equipo de Alicañas, ¿cómo alinearía, señor Tomás Muñoz? Con Lime en el arco, línea de cuatro Godoy. Cherniquiaro, Duval, Walter, Aguilán. En la primera línea, volantes Guerra y Requelme, Matías Córdoba y el Pumada Bravo. Y arriba, Hiclis Castillo, quien estaría reapareciendo de esa lesión. Y el Yorugua Curcio, el director técnico Alicañas. A destacar de lo que es la alineación del Deportivo Italia, solo la ausencia dentro de los titulares notables, la de Richard Blanco, que está con la selección nacional. El Deportivo Italia, junto al Caracas y el Deportivo Táchira, el mejor equipo como local del torneo Clausur, acumulan 233 minutos sin recibir gol en casa. Los datos de Soccer Data de Venezuela. Los datos del Monagas nos indican que en las últimas 10 salidas, el Monagas tiene 8 derrotas. Ahí está un dato interesante. Una victoria y un empate en esos últimos 10 juegos. Y ha encajado en esos 10 partidos 26 goles en contra. Así que, ¿sabes lo que es? Una media de 2.6 goles por partido. Tomás y amigos de fútbol al día denotan que el Monagas encaja muchos goles cada vez que tiene que ir a la carretera. Y esto sería un buen indicador, en todo caso, para el Deportivo Italia el día de mañana. Nosotros tenemos protagonistas del cuadro itálico, porque esta mañana nuestro compañero Frederic Oldenburg estuvo en el Estadio Olímpico con el entrenamiento de los dirigidos por Eduardo Zarago. ¡Vamos con él! Un partido bastante complicado. Ahorita yo creo que en el campeonato local no hay ningún partido fácil. Todos los equipos están, de verdad, bastante fuertes. Y bueno, para nosotros no nos queda otra. Nosotros estamos aspirando en el campeonato y tenemos que sacar estos tres puntos. Hemos trabajado enfocados en este partido. Creo que estamos muy, muy metidos. Y yo creo que va a ser un lindo partido. Y una linda oportunidad para, de una vez, escalar el puesto que necesitamos. Es importante sacar el resultado para seguir peleando. Y bueno, con mucho cuidado, porque sabemos lo que es Monaga y lo que puede hacer Monaga. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes, porque ellos van a tratar de replegarse bien atrás y contragolpear. Y nosotros tenemos que ser inteligentes, tratar de llegar por las bandas y buscar el momento oportuno para hacerle el gol. Son tres puntos que nos van a poner allá arriba. Sabemos que Monaga siempre ha sido un equipo aguerrido, que corre, que mete. Y bueno, nada, nosotros con la tranquilidad, con la paciencia, con la responsabilidad que siempre hemos tenido. Y bueno, con el funcionamiento que el profe nos pide. Y bueno, nada, con la mente siempre en la victoria, en los tres puntos, para que nos mantengan allá arriba y seguir peleando por el campeonato. Sí, seguro. Nosotros no cambiamos mucho. Siempre salimos a buscar el partido, a ser protagonista, a salir a presionarlo del primer minuto. Así que esa va a ser la consigna, salir a presionarlo, no dejarlo jugar. Y una vez que recuperamos la pelota, tratar de hacer nuestro juego, nuestro funcionamiento y poder concretar la jugada de gol que tengamos, que eso va a ser lo más importante. Prácticamente toda la línea defensiva del equipo del Deportivo Italia en esos comentarios para fútbol al día. Recordar que también se está jugando un partido de Copa Libertadores. Usted me preguntaba a mí, ¿pudiera haber sido Táchira Lanús? Ese encuentro que se estaría jugando hoy en San Cristóbal. Sin embargo, es Libertad Lanús y Libertad está ganando 1 a 0 con tanto de Adalberto Román. Continuamos entonces analizando. Será un partido interesante el del día de mañana. Un Deportivo Italia que sí o sí tiene que ganar para poder seguir la estela del Zamora y estaría ya empatándolo a puntos en caso de ganar el día de mañana. Sí, un partido vital para el Deportivo Italia. Vital por estas fechas en las que no pudo jugar debido a su participación coopera. El día de mañana tiene esa misión. Los dirigidos por Eduardo Zaragoza, como ya decían, parte de lo que va a ser la línea defensiva. De salir a presionar al Monagas. Un Monagas que pareciera que se parte cuando juega en condición de visitante. Es un equipo totalmente distinto. El que juega en el Monumental de Maturín a este que ha tenido a Licañas en este torneo. Hay que decir que ha bajado un poco esa milla de goles recibidos del cuadro de Monagas. Nosotros tenemos que, antes de hacer la primera pausa, hablar de Simplemente Fútbol, la edición número 258 que ya está en la calle. Y si usted no ha viajado y mañana pretende salir de la ciudad, pase primero por un kiosco. Esto es a nivel nacional. Usted adquiere su Simplemente Fútbol. Y si va a la playa, la montaña, esto es una muy buena lectura para pasar estos días de fiesta en el interior del país. O aquí en Caracas si usted viene del interior. Simplemente Fútbol, el semanario del Deporte Rey. Recuerden que nosotros estamos en Twitter, también estamos en Facebook y en YouTube. www.futbolaldia.esportplus.com.be es nuestro correo electrónico para comunicarse con nosotros. Pausa y al regreso estaremos con la continuación del análisis de ese partido del día de mañana entre Deportivo Italia y Monagas aquí en Fútbol al Día. Ya venimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.